Música Temperaturas de hasta cero grados soportan en este invierno habitantes de San José de la Cumbre, municipio de Queréndaro, situado a casi una hora de Morelia. El clima aquí está pues de atiro, muy mal de atiro, estamos aquí muriéndonos de frío. Están echándole al comal leñita y allí calentándonos, echándonos un tecito allí de tejocotes aquí. Para llegar a esta comunidad hay que recorrer una sinuosa carretera que en temporada de frío se llena de neblina que impide la visibilidad de los choferes. También puede encontrarse atractivos naturales. Don Enrique Romero, quien ha vivido ahí los últimos 20 años, asegura que el frío de esta temporada es más fuerte que en otras épocas. Cortar leña es de sus actividades primarias para combatirlo. Necesito, aquí hay que levantarnos temprano pues porque en la cama ya no es posible estar por el frío, pues estamos escasos de cobija y entonces necesitas hacer este ejercicio para estar contentos. Nomás que ya le sabemos, aquí el hilo a los palos. Esta leña de pino la recolecta desde temprana hora del día para prender su fogón y poder calentar su casa. En esta comunidad no hay comercios, solamente una fonda de comida, donde la especialidad es la carne asada. La principal actividad de los lugareños es el comercio de madera en tabla. Los demás habitantes también sufren las inclemencias invernales, que se han intensificado en los últimos tres días. Con información de Ramsés II e imágenes de Juan Manuel Álvarez, informa Cuasar TV.